Ideas sin palabras Palabras sin sentido No sé cómo expresarte Lo que siento en verdad Mi mente te dibuja Mis manos no te hallan No hay linda que las guíe No hay caballos volados Hay un misterio entre tú y yo Un cuento eterno que nadie escribió En mi silencio los guardaré Te estoy amando sin hablar Tu amor es mi secreto Lo callo mientras pueda Quizá ni te imaginas Que mi aliento es por ti En la desnuda tierra Caminas mientras piensas En el dulce acorde lento De almas que se encuentran Hay un misterio entre tú y yo Un cuento eterno que nadie escribió En mi silencio En mi silencio los guardaré Te estoy amando sin hablar Amando sin hablar Hay un misterio entre tú y yo Un cuento eterno que nadie escribió En mis silencios los guardaré Te estoy amando sin hablar Hay un misterio entre tú y yo Un cuento eterno que nadie escribió En mis silencios los guardaré Te estoy amando sin hablar Es así, vivo atrapada sin saber ¿Qué me hizo callar? Tal vez mi alma triste no lo quiso ver No, 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 no Gracias.